Bueno, como muchos sabrán, la semana pasada, Bad Bunny se puso esa camiseta de Living La Vida, lo que Ricky Martin no se demoró en agradecérselo. Sin embargo, la verdad, la historia detrás de todo esto es que los artistas no hacen nada por casualidad y nosotros, como muchos fans, la verdad, nos estamos volviendo una colaboración entre estos boricuas. Yo pienso que estaría muy interesante, ¿no? Yo creo que la palabra correcta es interesante, como acabas de mencionar. Bueno, esto es como una sopa que están poniéndole dos ingredientes que no tienen nada que ver. Ok, Bad Bunny y la zanahoria. ¿Y Ricky? ¿Qué pondría Ricky? ¿Quién sabe qué pondría Ricky? No sabemos, pero déjenme saber qué pondría Ricky. Anyways, mientras que el conejo se acordaba de Ricky, Maluma se olvidó por completo de Shakira al publicar este video. Es la primera vez que un artista latino canta una canción completa en español, en los VMAs. Muy mal, Maluma, la verdad. Y tomó varios días, pero la gente se dio cuenta que lo que Maluma había dicho no era cierto. De hecho, le aconsejamos a Maluma a googlear a Shakira, quien en el 2005 se presentó junto a Alejandro Sanz cantando la tortura y siendo ellos los primeros en lograr ese mérito. Tú sabes, hoy en día el internet no deja que nada se te olvide. Ah, pero bueno, hablando de olvidos, parece que Britney escucha esto, la verdad, me preocupó mucho esto. Está teniendo graves problemas de memoria. Así es, pues pobrecita, ciertos reportes indican que a la cantante a menudo se le olvida a dónde es que está actuando. No. ¿Te imaginas estar en una tarima frente a miles de personas y de repente te quedes en blanco? ¿Dónde estoy? Sáquenme de aquí. Qué miedo. Y bueno, también se le está olvidando los nombres de las personas con las que ella trabaja. Eso le pasa a muchos a nosotros también. Eso a muchos. ¿Te acuerdas, Maite, cuando yo te he dicho otros nombres? Tú eres Maite, ¿no? No lo sé. No, no, no es cierto. Bueno, algo que, mira, la verdad no nos vendría mal de vez en cuando olvidarnos de algunas cosas que publican estos artistas como Belinda, que se ha puesto este sombrero al estilo de Chavo del Ocho. ¡Qué horror, por Dios, qué es eso! Bueno, by the way, gracias a Dios, ya también pueden ir olvidándose del Thalía Challenge de la semana pasada. No, no, por favor, no. Ya, entonces, gustó el tiki, tiki, tiki. Me oyes, me sientes chiki, 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 chiki. Me encanta, o sea, me encanta eso. Bueno, mira, ahora hay un reto aún más tonto todavía. No, no creo que haya más tonto. No, créeme. No creo que haya podido ver. Es tan absurdo. No. Yo creo que las personas como que se sientan los lunes en el trabajo y dicen, qué estupidez se me va a ocurrir hoy. ¿Qué podemos hacer esta semana para ser más estúpido aún? Bueno, mira, esto se llama el Deli Challenge. Deli Challenge, ¿dónde hay que darle? Me gusta este, me gusta más que el Thalía. ¿Dónde hay que darle? No, no hay que darle a nada, con nadie. Bueno, se llama Deli Challenge. Deli Challenge. No, ese es el nombre del jugador de fútbol inglés. Ok. Quien celebró un gol con este gesto que, bueno, ha contagiado a las celebridades. ¿Por qué hay tanto miedo con esto? Y todo el mundo ha puesto esta cosa en las redes sociales. Para mí que es muy fácil, la verdad, muy sencillo. Es así, ¿no? Así, no. Esto es lo único que yo puedo hacer. Hay que ponerse los dedos aquí. Qué cosa más rara. Más estúpidos somos nosotros que lo estamos intentando. Pero me encanta, me encanta. Deli ahí. Oye, la verdad que está como complicado, ¿no? Nosotros nos vemos tan ridículos haciendo eso. Está divertido, ¿no? Déjenos saber qué opinan de la posible colaboración entre Bad Bunny y Ricky Martin. Y déjenos saber en los comentarios qué opinan. Ya se lo preguntaste, entonces que estoy concentrado en esto. Nos esperamos aquí. ¿Dónde vas? En la música. Oye, si ustedes pueden hacer el Kiki Challenge, no es el Kiki Challenge. Deli ahí. Deli ahí. Pónganos una foto. Qué difícil todos estos challenges. Me están volviendo loco con tantos challenges. No, 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 no. No, no. No, no, no. Me están volviendo loco con tantos chilenos. No, 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 no. No, no, no. Es una foto con tantos y고 Sikh. No, no, no. No, no.